¿No? De justo de, no hombre, estás ya llorando como Marga López. Sí, sí, lloraba sabroso. Como Lalo Carrillo. Sabroso como Lalo Carrillo. Como yo ya saben. Hermano, tú. La hermana, qué guapas ustedes. ¿Verdad que sí? Sí, es cierto. Se ven muy bien. Muy bien las tres, muy guapas, muy sueltas. Todas, todas las de imagen, hermano. Se ve que el fin de semana estuvo fuerte. ¿Quién no? A ver, quémala el aire. Pues esta es la de... ¿Quién? La otra, la que trabaja en la de... No, mira, mejor vamos a jugar a adivinar el famoso... Y también la de... Hay varias. Sí. Vamos a jugar al famoso que nació en el extranjero, pero que decidieron por convicción propia volverse mexicanos. Ah, bien, ok. Yo les voy a dar algunas pistas, pero ahí, en cuanto ustedes sepan... Puc. Luego, luego, puc. Así. Puc. No se valen... ¿Cómo se rompe? Es la primera vez que juego esto, pláticamente. ¿No se rompe un globo así? Pero el juego... No puedes usar pacones, aretes. En cuanto sepas. Ajá. ¿Dientes? No. Sí, dientes, sí. Guay, qué horror, déjala. Exacto, qué horrible. Yo todo voy a arriesgar por ganar. Mira, hermana, yo voy a dar pistas. En cuanto sepas quién es, aprieta así ya. Me dices la respuesta, ¿va? Vamos a comenzar con el primero. Pongan atención. Estoy estupefada. Marta Barrios. Vean, esta famosa nació en Costa Rica. Ah, ya se lo... ¡A nivel guardia! No. Menos cinco por... Mariana. Creo que lo rompiste. Recoge tu... Echa a Bela Vargas. Nada más porque nació en Costa Rica, ¿sí? Sí, 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 sí. Porque ella dijo, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Así dijo. Pues ya dos puntos, porque ni siquiera nada más dije Costa Rica y ya... Ay, Mariana, hiciste trampa. Ahí está Chave Vargas. Era, nació en Costa Rica, pero nadie interpretaba la música ranchera como ella. Llegó a México en 1936. Cantaba en plazas y cantinas. ¿Sí quieren seguir hablando? En plazas y cantinas. Me ha entrado siendo Garibaldi uno de sus lugares favoritos. No, ya ni quiénes, porque ya dijo... Sí, ya dijo. Pero bueno, Costa Rica dije Maribel, guardia. A ver. Sí. Pregunta, ¿inflaron los globos con la boca o con un...? Porque sentir brisa. Babita. No, con el... ¿Con el S? Con el de S que... Ah, ok. Así. ¿Eso también infla globos? También. Ah, no sabía. A ver. Es un periodista muy destacado. Sí. A ver, Mariana, ¿qué...? Está haciendo trampa. Trae algo punzante. Me lo quito, a ver, me quito mi lobito. Su lengua, sí. Mi corazón. Seguimos. Periodista destacado que nació en España. Pero él llegó a nuestro país siendo súper chavis, bien jovencito. Marcó... ¡Ay! Alberto Peláez. No. Pero ese sigue español. ¿Pero no se nacionalizó? No. No. Marcó a toda una generación. Porque, de hecho, estuvo al frente de uno de los noticieros más vistos del país. Da más datos. Actualmente, está en radio e internet. ¿Lorente Mola? No. No. Ay, no, Lorente Mola. Sí. Nació en Mérida. Bueno, la cajetía. Bueno. Mazo. Guay, Guay de Rito. Mariana, Mariana. ¿Quién López Obriga? Exactamente. Sí le va a decir, pero no sabía. Está seguro que no lo inflaron con el océano. Bueno, sí está como... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está el pinky. ¿Quién los infló? Pinky. Ok. ¿Lechaste a abajo? Ahí. Ay, esta está muy desinflada. Después, vamos al siguiente. Sus padres. Sus padres. Ajá. Español, italiano. Luis Miguel. Sí. ¡Pero naste a mi novio! Sus padres se encontraban de gira por Puerto Rico y nació en ese lugar, pero a los pocos meses llegaron a México. Oigan, acabo de descubrir... Dónde se establecieron y pasó muchos años aquí. Debutó como cantante a los 11 años. Que Ani hace trampa, ¿eh? ¿Por qué? Acabo de encontrar este objeto punzo cortante. No, este lo traía en una de sus trenzas. Ajá. Sí, no. No, no, no. Porque estaba peinando. El siguiente. Ahí está. El siguiente personaje del que les voy a hablar nació en Chicago. Yo también. Pero se vino muy de bebé. Se vino a vivir aquí a México. Por eso nació, ¿no? Trabajó con Capulina y tuvo la fortuna de trabajar con el tío Gamboín también. ¿Será Chabelo? Será correcto. ¿Así? Eso es. Exactamente. Ya dije, Viruta, no. No, Viruta, no. Luego, ¿qué dijiste? De hecho, para terminar, tuvo uno de los programas de concursos más longevos de la televisión. Sí, Chabelo. Javier López Chabelo. El que sigue. Sí. Espera, no me gusta. No más trampa. No. Es actriz. Actriz que nació en Uruguay. Ah, no. No, ya. Pero. Bárbara Mori. Pero sus padres se mudaron a nuestro país cuando era muy pequeñita. Comenzó en la actuación, pues la descubrieron en un restaurante. Sergio Mayer la descubrió que era mesera. Y su belleza lo impactó y Sergio Mayer la recomendó para que entrara al CEA y entró al CEA. No, al CEFAC. Ya me quedé. Al CEFAC de Azteca y ahí hizo su primer tejido. Guapísima esa mujer. Brutal. Guapísima, hermosa, divina. Es una productora súper chida. Y hizo Rubí, ya no quiso volver a las novelas. Ya extraví en mi arena. Ya no. Ya ves, estás haciendo trampa. No, porque ya lo perdí. Ah, pues sí, por eso. Ya lo intenté, pero oigo, claro. Y escupe. Se llama, se llama cara. Mira, Verónica, ¿tú no puedes estar juzgando después de que el viernes nos avientas casi los frijoles? Sí. Por favor. Este ni yo no, este ni yo no puedo. No, no estoy diciendo así. Esta comunicadora nació en Nicaragua, pero su familia emigró de ahí. Primero Estados Unidos. Es Marta de Baile. Exactamente, porque después se vino a México, ha formado un imperio de comunicación. Por eso habla también el inglés. De cuál de comunicación, de marcas. ¿Por qué? Oye, pero ahí, en esa foto, parece la mamá de Marta de Baile, porque hoy se ve más joven que se hace. Tiene programa de radio, su revista MOA, marca de ropa, blog, línea de cabello, de lentes también. Divina de lentes, de todo. De todo. Accesorios para el hogar. Lo hace como nadie, Marta de Baile. Mi amiga personal. Eso no sé, pero sí vende sus cosas. A ver. La siguiente actriz, cantante, nació en los United States, o sea, Estados Unidos. Sí. Cuando vino a México, se convirtió en cantante, en actriz, pero era por allá de los 60's. Fue madre, es madre, de hecho. Tuvo madre también, pero ya su madre ya, que también era famosa, productora. No puedo imaginar. Y ella nada más les voy a decir que se la pasaba de tóxica cantándole a un Eddie Eddie. Mariana. O Angélica María. Exactamente, es correcto. No más es que Angélica María no es muy triste. Nada de nací de aquí. Ajá, no. Ahora, Me encanta esa señora. La siguiente. Como siempre. La siguiente cantante que les voy a hablar nació en Filadelfia. Ay, qué sabroso. Un pado, mira. Sí. Pero nació allá porque su padre en ese momento estaba estudiando, regresó a México y dijo, no, ¿saben qué? Vámonos para Monterrey y creció en Monterrey. Bueno, no creció en Monterrey, ha vivido toda su vida en Monterrey, pero no ha crecido mucho. Vero. No ha crecido mucho. No, se sabe. te voy a aventar el nudo de globo, va. Le diste el nudo de globo a alguien. Yo es que quería decir que era Gloria Trevi, pero sí. No, no ha crecido mucho. Gloria sí creció más. Pues la hueveja. Esta no creció tanto, pero no es de Monterrey. Gracias. Ella debutó en el concurso El Rostro del Heraldo. Ay, ya sé. De hecho, cantante de Fondo de los ochentos. Ya sé, ya sé. Verónica Castro. Tampoco. Verónica Castro. Ay, tu tía. En los ochentos. Cuando vivió en Monterrey en los ochentos. No sé, pero es el rostro del Heraldo. La pista era que no creció tanto porque cuando se quiso divorciar tuvo que saltarse una barda y la barda era de este tamaño. Tatiana. Ándale, ya ahora sí, ya, pero no le pongan punto porque ya se acabó los globos nada más. Está bien Toledo. Oye, pero sí supo. Última. Saben mucho ustedes de eso. Vamos por la última. Sí creció, Tatiana, porque es como de mi vuelo, no se espaya. Esta actriz. Crece. No, pues no creció mucho. Pero decidió salirse de su isla para irse a vivir a Mérida. Estuvo en Mérida, donde bailaba. ¡Ah! ¿Niurka? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ahí en Mérida conoció a un productor de televisión que no era Juan Osorio, se casó, el papá de Kiko también, que después no era productor y después ya conoció a Juan Osorio y Juan la trajo a la televisión mexicana. Ya me... Ah, ¿qué otra más? Otra más. Espérate, déjeme buscar un globo fácil de tronar. Con este gano. Ok. Este. Este está bueno. Y se me escapa. Actriz y cantante, güey. Ya perdí, perdí mi arma. Actriz y cantante. Vemos, vemos. Vemos. Ella concursó en un certamen de belleza muy famoso. De hecho, estuvo casi, casi para irse a Miss Universo. Guapa. Muy guapa. Hacía películas con Vicente Fernández. Ahora sí, Maribel Guardia. Ah, de usted, 10 de Costa Rica, que se le estronaba. A ver, vamos a ver. No, puede Mariana. Ok, me están diciendo que la mejor ponchadora de este programa fue Mariana con cuatro. Escúchame eso, escúchame eso. Pero tres, Marlene tres. ¿Qué te pasa, productor? De veras, o sea, como Mariana me... No. Es que recuerda que tú perdiste puntos porque estuviste nada más rompiendo globos. Gané más. O sea, perdón al público. Afectando al ecosistema. Pueden regresar. Porque yo adiviné a Chabela Vargas. Ay, qué suerte. Sí, también sufrí. Y la última, ¿no? El teacher. Y luego. Y ya. No, yo hice mucho más. Ulises, estás haciendo trampa con plot. Yo no cuestiono lo que diga Dios porque capaz que mañana no vengo. Entonces, yo si Dios dice cuatro, porque como capaz no vengo, lo cuestiono. Cuatro, cuatro. No, Luis Miguel no, gané yo. Le estás haciendo una tapa. No, sí ganó, Mariana, ya, no te pelees. Tú tronaste. Estás más tóxica que yo. Si me perdiste puntos porque tronaste sin saber. Toma.